Que interesante combinación, interesantes rivales y como siempre en la arena azteca Budokan, rindiendose entre Blue Demonione. Pues contento la verdad, tenía mucho tiempo que no me enfrentaba al Mosco y a Mr. Aguila y bueno, a combinación yo creo que Marvin es un excelente luchador, hoy no sé que traía, pero bueno, lo tomo como un accidente espero que no vuelva a pasar, verdad. Siguen siendo demasiado interesantes este tipo de combinaciones y que sobre todo ustedes lo han dicho, del lado independiente se disfrutan este tipo de batalla. El lado independiente tiene múltiples combinaciones que pues hasta ahorita otras empresas no tienen, creo que el lado independiente por más y por mucho esta empresa pues más prolífica en programas más que nada. Hoy un Blue Demon Junior que al final está también en la mira de muchos gladiadores, dígase negociantes, dígase saicos, circos y bueno, esto lo pone siempre en el ojo del huracán a Blue Demonione. Bueno, todo el mundo quiere subir la escalera y un peldaño a costillas mías, pero bueno, se tienen que fregar y el que quiera subir tiene que acostarle y le puede costar la carrera, la máscara o sangre. Es del camino de triple manía número 30 y los nombres que se barajan siempre, en ellos sale el nombre de Blue Demon Junior. ¿Le gustaría estar presente en esta triple manía? ¿A quién no le gustaría? Yo creo que es un evento en el cual todos queremos estar y protagonizarlo, definitivamente creo que es algo súper importante para nuestras carreras y para el público. Como bien comenta, ya tenía tiempo que no enfrentaba a Mr. Águila X-Fly, recordando cuando estuvo en su etapa con los perros del mar, en contra del hijo del perro Aguayo. Pues nada más, recordándoles a ustedes que yo era parte de los perros del mar en un principio y por múltiples compromisos no pude formarlo, con Héctor Garza el perro y un servidor fuimos los primeros perros del mar. Después de ahí se vino a la jaduría, pero bueno, qué bueno que siguen con esas ganas y con ese nombre. Muchísimas gracias, como siempre.